La justicia social es una farsa, o sea, no hay nada más injusto que la justicia social, porque en realidad es un acto violento, redistribuir el ingreso es un acto violento. Vos fíjate esto, es un castigo al exitoso, eso penaliza el crecimiento. Vos mirá esto, suponete que yo tengo dos personas, una que básicamente un día, mirá, no tiene más que segundo grado y estaba mirando a su mujer, y cuando la ve a su mujer, presta ir a la cama y dice, pero yo tengo que inventar algo para que anden así las mujeres, ¿sí? Entonces invienta la bikini y se llena de plata. Y al lado tenés otra persona que hizo, digamos, su grado, su maestría, su doctorado, su postdoctorado, y se dedica a estudiar la patita izquierda trasera de las moscas. Evidentemente, el mercado, ¿qué es lo que hace? El mercado premia a quien satisface mejor las necesidades de su prójimo, ¿sí? En un contexto, además, que se relaciona con la escasez. Cuanto vos más exitoso sos en satisfacer los deseos de tu prójimo, el mercado te premia y te llena de plata, ¿sí? Entonces, fíjate esto, vos te encontrás con que el que inventó la bikini, lleno de plata, y el otro, que se mató estudiando, digamos, en una situación pobre, por decirlo de alguna manera. Entonces, supongamos que el hombre de las bikinis tiene dos autos y este tiene ninguno. Entonces, él siente profundamente resentido porque mira todo lo que estudió y no tiene auto. Y el otro tiene dos autos. Entonces, ¿qué forma puede lograr para hacerse de un auto? Bueno, la primera es buscar algo que satisfaga el mercado y de esa manera conseguir tener un auto. Sin embargo, hay otros mecanismos que difieren de ese. Uno es ir y robarle un auto. Pero claro, eso es muy feo. Entonces, ¿qué hace? Va y llama al matón del barrio, ¿para qué? Para que lo intimide al hombre que inventó los bikinis para que le dé un auto a él, ¿sí? Entonces, se siente tranquilo. La famosa redistribución del ingreso, la redistribución de la riqueza. Es decir, un acto violento. Es un acto violento donde castiga al exitoso y premia al envidioso. Y cuando una economía entra en eso, que es básicamente la idea de la justicia social y del populismo, te hundís.